y adelante todo bien gracias a dios no no hay no es un problema andar con alma hacen buena bienvenidos aventureros a un nuevo vídeo en el día de hoy nos dirigimos a explorar una zona nueva nos encontramos en la provincia de san jose de ocoa y vamos a un lugar que se llama los martínez donde no han dicho que se encuentran unos balnearios espectaculares ustedes saben que hoy andamos en el perla negra entrenando su jueguito de goma por cierto y también andamos con el super franja que el franja también tiene su canal de youtube activo así que ya ustedes saben vemos la ruta y 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 ñore estamos entrando en la entrada de los martínez como ustedes se podrán fijar no hay un letrero que diga doble aquí para para los martines así que la referencia va a ser ese colmado de color verde y esa valla que se encuentra ahí así que seguimos en rutas señores miren qué increíble la vista con la que nos vamos encontrando esto es camino a los martines de ocoa uy qué rico bueno de aquí no 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 Saludos Maestro por donde está el río Más para abajo Ah ok, gracias Señores ya llegamos al lugar en cuestión Miren el color del agua Miren un renacuajo allá abajo Esto es Los Martínez Tenemos una persona que nos está llevando Que nos va a indicar El trayecto Porque hay propiedades privadas Que no le gustan a los dueños Que crucen por ellos Miren que lindo el lugar Como siempre la persona tirando su basura Este es uno de los chartos Hay más para arriba Pero algunos están desbaratados Ok Pero nosotros podemos ir caminando No te preocupes Para salir salimos por aquí Mi mono Ajá Miren otro charco aquí Uh que rico Vayan viendo Los Martínez Señores estamos caminando Ahora para A otro de los charcos Si me oyen sofocado Es porque llevo la mochila llena Ok Este es uno de los charcos Este es el que Era principal Pero ya casi no lo utilizamos Ok Lo vamos a volver a hacer Cuando yo llevo algo No sé Se llena más Ajá Cuando se llene más Lo volvemos a hacer Sacamos toda la tierra Ok Y en un futuro Tal vez va a estar lleno Ok Este para mí no Pero aquí se va a entrar ¿Cuál es el nombre tuyo? Widran Widran Esta es la entrada Hay diferentes tipos De cintocurban atrás Ok Pero esta es la que más se utiliza Perfecto No, alto paraclautrofóbico También se puede subir por ahí Pero hay que subir por ahí Ok Ok Hay que montar como se utiliza Ok Debe ser sitio Antes uno se tiraba ahí Este es el que sale más En los videos Y en las fotos Ajá Ya de ahí para allá no hay más Ya de ahí no Ok Para arriba hay más Pero esos ya son de Otra propiedad Y no se puede Ah ok Los dueños no No dejan Ajá Entonces cuál Tú nos recomiendas a nosotros De los que están para allá abajo De allá abajo Sí Porque este está muy bajito Ya luego cuando tal vez se lo haga Tal vez pueden venir gente Porque Ok Si lo dejan la dueña Ah bueno Entonces vamos para el otro Señorí llegó el momento De probar El agua De este río Me dicen que está muy fría Todavía no hemos entrado Pero se ve riquísimo El agua Ya ustedes saben El proceso de la entrada Ya ustedes venían viéndolo Ahí en el video Al final tuvimos que entrar Por una propiedad privada Que de eso hablaremos Más adelante Mientras tanto Vamos a disfrutar De un chapuzón Sufuñu Gracias a todos Salimos del agua y el agua es friísima, es un lugar que yo les recomiendo al 100%, ya ustedes saben, con la debida precaución, la limpieza del lugar y todo eso, así que nosotros nos ponemos los pfeffers y vamos para la ruta de nuevo, que tenemos que llegar a otro lugar. Señor, y continuando con la ruta de hoy, llegamos a un lugar muy especial que se llama Ocoa Bay, se trata de un restaurante con un concepto muy innovador, así que ahora mismo les muestro. Esta sería la entrada, en esta parte allá se puede ver una especie de viñedo, tienen unas matas de uvas sembradas. Disculpenme por el viento, no tengo los filtros puestos en la cámara. Miren que chulo, cuando llegan al lugar, esta es la bienvenida que les espera. En la parte derecha tienen el parqueo. Miren que precioso. Miren las paredes de piedras incrustadas. Está todo muy hermoso, muy bien logrado. Esta sería la fuente de recibimiento ya para el área de restaurante. Acá del lado derecho tenemos las mesas para las comidas. También tienen más mesas allá al fondo. Del lado izquierdo está la cocina. Más al fondo está la piscina. Calculo que tendrá unos cinco pies de profundidad. La brisa haciendo de la suya. Y aquí al fondo tenemos el bar. Aquí es el bar de las bebidas. Buscaremos una carta de menú para mostrarle los precios. También le voy a dejar en la descripción cómo se reserva el lugar. Y en un rato estaremos por la piscina. Así que ya ustedes saben. Parte favorita. Señores, estoy parte del menú de lo que se ofrece en este lugar. Así que buen provecho para todos. Señores, después de disfrutar este suculento plato sabor a limón, tengo mis conclusiones finales para este video. El lugar no está entre mis favoritos. Pero si usted quiere venir y comprobarlo por su propia cuenta, pues bienvenido sea. Así que nosotros nos despedimos de este video y será hasta la próxima. Seguimos caminando.